Hola amores, que tal, como estáis? Espero que genial, como siempre, bienvenidas un día más al canal, para las que no me conozcáis yo soy Sara, bienvenidas también. En este vídeo os voy a enseñar los 5 peinados que acabáis de ver para entre semana, de lunes a viernes, son facilísimos, aunque a lo mejor alguno de ellos no lo parezca a simple vista, los son, son muy fáciles y creo que están muy bien tanto para ir a clase como para ir a la oficina en función del outfit que llevemos. He intentado que sean así un poco para todos los gustos, para que coincida con la mayoría de vosotras y nada, no me enrollo más y empezamos. Desde el final de la raya hacemos otra llevándola hacia el centro con un peine. Separamos el pelo y atamos el lado con el que no vayamos a empezar para que no moleste. Por el otro lado cogemos 3 cabos y los trenzamos empezando por el del centro desde dentro hacia afuera para hacer una trenza invertida. Para conseguir que quede de raíz añadimos un mechón por cada lado que vamos cogiendo del cabello que hay suelto. Repetimos el proceso hasta llegar a la nuca y trenzamos un poco más para poder hacer después la coleta. Lo atamos con una goma Abrimos la trenza hacia los lados para que se vea con más volumen porque queda más bonita y hacemos exactamente lo mismo con el lado que queda. Cuando tenemos las dos trenzas las juntamos en una coleta Quitamos las gomas de las trenzas Enrollamos un mechón de pelo alrededor de la goma nueva para taparla y podemos enganchar las puntas en la misma goma o poner otra para sujetar el final dejándola escondida. Desenredamos el pelo y lo llevamos todo hacia atrás para hacer una coleta La parte de delante me gusta siempre colocarla bien con el peine para que no queden bollos Atamos el pelo con dos gomas finas para que quede bien sujeto Apretamos, separamos la coleta en dos y vamos pasando cada parte al otro lado haciendo una especie de cordón Cuando queden solo las puntas abrimos un poco el cordón para que tenga más volumen Lo enrollamos en la parte de arriba para hacer el moño dejando las puntas fuera Atamos el moño con una goma pequeña escondiendo las puntas Llevamos el moño hacia adelante para que no quede exagerado de volumen y lo sujetamos con una horquilla de moño Tiramos hacia los lados para que la base quede con más volumen y ya está terminado Llevamos el pelo de la parte de arriba hacia atrás con un peine Separamos un mechón por la derecha Lo pasamos llevándolo a la izquierda por debajo del mechón de al lado por encima del siguiente y por debajo del último Repetimos lo mismo Pasamos el mechón de la derecha por debajo del de al lado por encima del siguiente y por debajo del último Parece difícil pero es muy fácil Lo importante es mantener todos los mechones bien apretados sobre todo al principio para que la trenza no se deshaga Repetimos el proceso hasta haber trenzado todo el pelo Cuando hayamos terminado abrimos la trenza un poco hacia los lados para que se vea con más volumen Atamos el final con una goma pequeña y ya está terminado Con la raya a un lado cogemos tres mechones por el lado con menos cabello Vamos a hacer otra trenza de raíz invertida como la del peinado del lunes Trenzamos los mechones de dentro hacia afuera añadiendo un mechón cada vez que pasemos los cabos ¿Veis? Paso un mechón, añado otro justo al lado cojo el siguiente, paso el que toca y añado más pelo Vamos llevando la trenza hacia el centro de la cabeza Y cuando lleguemos ahí seguimos trenzando normal sin añadir más cabello hasta donde queramos Atamos el final con una goma Abrimos un poco la trenza para darle volumen como siempre Hacemos una coleta con todo el pelo a la altura de donde termine la parte de raíz de la trenza Enrollamos un mechón alrededor de la goma para que no se vea y lo sujetamos metiéndolo en la misma goma Ponemos otra goma justo donde termina la trenza por eso decía que trencéis hasta donde a vosotras os guste más Enrollamos otro mechón alrededor de la última goma para que no se vea y ya está terminado Separamos tres mechones en la parte de la coronilla y los pasamos hacia adentro para empezar la trenza Añadimos un mechón por cada lado según vamos trenzando para que quede de raíz Cuando lleguemos a la mitad de la cabeza dejamos de trenzar y colocamos la parte de arriba con un peine Atamos el final con una goma pequeña Cogemos todo el pelo que queda por el lado derecho y lo giramos llevándolo por encima del final de la trenza Abrimos el cordón para que tenga más volumen y sujetamos el final con una horquilla Hacemos lo mismo por el otro lado Y hasta el último peinado también Hasta aquí este vídeo Como siempre espero que os haya gustado muchísimo y que os haya resultado muy útil Si es así ya sabéis, dadle a like y dejadme un comentario contándome cuál ha sido vuestro favorito de los cinco peinados y qué otros vídeos de peinados queréis que haga para el canal o si queréis que haga más vídeos como este decídmelo también Si no os habéis suscrito todavía podéis hacerlo por aquí debajo para no perderos ningún vídeo y os espero también en redes sociales para estar en contacto a diario sobre todo en Instagram que es donde más público Os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo K Un saludo Un saludo ¡Gracias!